¡Suscríbete al canal! 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 Encontré la solución Al problema de la recta La de la gente fue la joda borrada Para las seis de la mañana Y cuando fría el sol Nos vamos a la esquina Bailando con los peines El cabrino y el juan de vida Y un rito a la linda gente de México Que se escuche Y así se baila Y bailando Y bailando con los peines ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Cante con las resonantes, son música y cantadores. Tiene a muchos profesionales, son es muy trabajadores. Ay, 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 dame por el lucido. Ay, 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 dame por el lucido. No creas que yo te olvido, no creas que yo te olvido. No creas que yo te olvido, ay, ay, ay. ¿Dónde está la gente del guerrero? Y de arriba las mujeres. Y el cumplido de los caballeros. Beso. Y de arriba los hombreros calentados. ¡Eh, eh! Señores con alegrías. Les cantaré por escalas, señores con alegría. Les cantaré por escalas. Para la sombrería, solamente la peguana. Para la sombrería, solamente la peguana. Ay, 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 ay. La peguana lucido. Ay, 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 ay. La peguana lucido. No creas que yo te olvido, no creas que yo te olvido. Aunque andas en de mí, no creas que yo te olvido. Ay, 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 ay. Y así se bailan. No creas que yo te olvido, no creas que yo te olvido. Ay, 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 ay. La peguana lucido. Esa guitarra con cuarento. Yes, son. Yes, son. No creas que yo te olvido. No creas que yo te olvido. Ay, 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 ay. No creas que yo te olvido. Tips de ver. Ay, ay, ay. No creas que yo te olvido. Y así se bailan. Estamos con este bonito tema, compadre, este bonito zapateado para todos ustedes. Nosotros somos la tienda musical de México, desde Indianapolis, Indiana, para ustedes, la gente bonita aquí. La gente bonita y hermosa de tenis, compadre, muchas gracias por el recibimiento. Estamos bien contentos de traer nuestra bonita música para todos ustedes, mi gente. Así que seguimos continuando con más ambiente y sabor, y que sigan bailando esta noche, compadre. Vámonos con esto que dice, ¡Jumma Bartómeno! ¡Y eso es eso! ¿Dónde están la gente bailadora esta noche? La gente de Guerrero, tenemos dentro de Michoanán, dentro del Estado de México. Los invitamos al centro de la pista, bailando a disfrutar por esta bonita noche. Puede ser la quinceañera, sus coñinos, sus papás, sus niños, queremos ver bailando y disfrutando. ¡Nos vamos con este lindo tema que dice más o menos! ¡Nos vamos con este lindo tema que dice más o menos! ¡Nos vamos con este lindo tema que dice más o menos! ¡Aprita a las mujeres! ¡Los amores mujeres! ¡Los escuchen, compadre! ¡Y a ver! ¡El chiflido de los caballeros de esta noche! ¡Eso, compadre! ¡Ahí vamos! ¡Echame de ganas! ¡Y échame con Manuel! ¡Aprita a las mujeres! ¡Los dores de la festaza vieron lugar! ¡Y todos de 에izas le gritaron ya! ¡Me gritaron ya! ¡Los escuchen, compadre! ¡Los escuchen, compadre! ¡Los escuchen, compadre! ¡Ahhh! Para toda la gente que vaya aquí, siempre bienvenidos por aquí, a este bonito lugar, compadre. Sigamos adelante, sigamos abrazando, por ejemplo, más tenemos la tecla musical de México, por ahí, con todos ustedes, por ahí. En esta, en esta bonita noche, compadre, saludita a la buena. Y la gente que está disfrutando de sus sagrados alimentos, un provecho por ahí en esta bonita noche, para todos ustedes. Sigamos con más temitas, por ahí. Claro que sí, compadre, traemos de todo un poco, y vamos a echarles algo rancherito, compadre. Para la gente que está tomando, saludita a la buena. Y ya sabe, el que toma modelo, se va derechito al cielo, así que esta noche hay que ponernos hasta las chenglas. Y el que toma corona, hasta su señora lo perdona, así que usted no se preocupe, compadre. Vamos a pasar la bonita y nos vamos con este bonito tema que dice, más o menos, compadre. Y que suene esa guitarra, compadre Alejandro, hasta el veritinto Guerrero, ¿verdad, compadre? Vámonos con esto, compadre, como dice. Como me gustan los ojos de esa morena. No más los miro, se me revozica el alma. Y que se escuche el grito ¡Eso, yeso! ¡Y agarre su mejilla, hombre! Cómo me gustan los ojos de esa morena Nomás nos miró, se me reto sin caer al mar Hoy nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto a los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Tengo que prefiero que me dieras de malas ojos Y salte de los bares Antes de verte al lado, Dios no quiere Y esto es un recaliente, queridos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrecharás en tus felicesos corazones Mejor prefiero que me dieras de malas ojos Antes de verte al lado, Dios no quiere 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 Hola, le pés, compadre Quedamos con los temitas rancheritos para todos ustedes Mi gente bonita, mi gente hermosa, compadre De aquí, del Meritito, tenés, y compadre Para la gente por ahí Que viene de Indianápolis, Indiana Por ahí, saluditos para todos ustedes Gracias Gracias Gracias.